Tipos de maestro El de inglés Se me olvidó la grabadora, se cancela la clase El de arte o de música No Lupita, no puedes compartir tu flauta La enojona ¿Cuántas veces tengo que decirte que las mayúsculas van con rojo? El distraído ¿Por qué no me dijeron que el marcador permanente no se borra del pizarrón? El de educación física Ustedes hagan ejercicio y yo me quedo aquí sentado comiendo papitas mientras los veo sufrir El que fija y está solo pero en realidad solo te odia Jordi ¿Presente? Jordi ¿Presente? ¿Presente? Ay, como no lo escucho voy a ponerle falta El que dice grosería Repámpano Perdón, perdón El que no sabe cómo funciona el sistema digestivo Maestro, ¿puedo ir al baño? ¿Y como por qué no fuiste en el recreo?